El sobre que ella eligió contiene la pregunta número 4. Y mi pregunta sería la siguiente. Si tuvieras algo que cambiar de tu vida, ¿qué cosa sería y por qué? Muy buenas noches. Si tuviera que cambiar algo en mi vida, pues principalmente no cambiaría nada. Porque así como he tenido experiencias buenas, las he disfrutado demasiado, también he tenido dificultades. He tenido malas, pero al final las he vivido, las he superado y he sido más fuerte gracias a ellos. Gracias. El jurado en este momento toma nota de su respuesta. Gracias, Dios, Eli. Por su participación. Y llamamos a Jacqueline Alexandra Portillo. Cuchicuchín. Vamos a ver qué pregunta le toca a ella. ¿Qué jurado está encargado de poder realizarla? A ella le toca la pregunta número 5, pero son solamente 4 jurados. Entonces, la quinta pregunta me corresponde a mí hacérsela. Jacqueline. ¿Cuál es tu definición del éxito? Mi definición del éxito es satisfacción de saber que he logrado mis objetivos y mis metas. Saber que a pesar de mi corte de edad he logrado cosas que jamás creí que iba a lograr. Y me siento muy orgullosa de mí misma porque lo he hecho. Y gracias a mi Dios que él me ha brindado todo su apoyo. Y yo sé que mi abuelita está muy orgullosa de todo lo que yo he hecho. Muchísimas gracias. Ahora llamamos a Analexi Palma. Vamos a ver qué pregunta es la que le corresponde a ella. Ahí ya le corresponde la pregunta número 3, que está a cargo del jurado Miguel Arevalo. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, primero que todo felicitarlas porque ya son unas ganadoras todas ustedes. Solo por el simple hecho de haber participado y tener esa disciplina y esa constancia de poder estar ensayo tras ensayo, demostrando este talento. La pregunta para ti es si tuvieras la oportunidad de realizar un proyecto en beneficio de la niñez y juventud, en tu país, ¿cuál sería? Pues ayudaría a los niños y a la adolescencia de escasos recursos educativamente para que tengan un mejor futuro. Gracias. Faltan dos, nada más. Y llamamos a Bessy Saray Ramos. A ella le corresponde la pregunta número 2. que está a cargo del jurado Estefany Muñoz. Muy buenas noches a todos. Primeramente, de igual manera, felicitar a todas las señoritas. Han hecho un buen señor de papel. Y hasta llegar a este punto, pues ya todas son unas ganadoras. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué significa El Salvador 4K para ti? Muy buenas noches, jurado, público presente y suscriptores que nos están viendo. El Salvador 4K lo resumo en una sola palabra, y esa es familia. Porque la sangre hace una familia, pero el amor y la convivencia hace una verdadera familia. A pesar de momentos tristes, pero también felices, para mí es el mejor hogar que he encontrado. Ha sido El Salvador 4K. ¡Gracias! ¡Hasta a mí me tocaste! Nos falta solamente una candidata, y ella es Estela Yasmin Palma. La pregunta para Estela. Está a cargo de Madeline Rodríguez. Buenas noches, chicas. Bueno, decirles que se ven hermosas, todas súper elegantes, y lo han hecho muy bien. A ti te tocó la pregunta número uno, es la última, y esta dice, ¿qué significa Dios en tu vida? Tengan todos muy buenas noches, jurado, calificador y público presente, y suscriptores que nos están viendo. Bueno, Dios para mí en mi vida significa el pan de cada día, y el amor que todos los días nos brinda, porque sin Él no nos levantaríamos todos los días. Y gracias a Él estamos aquí, parados, justo aquí, por un día más de vida. Y yo le doy gracias a Él por tenerlos otro día más. Gracias, Estelita. Creo que los nervios carcomen en este momento a cualquiera, a cualquiera que esté parado en este momento y con esta tensión, es válido tener ese nerviosismo del miedo escénico. No es de cualquiera estar parado aquí, en esta tarima, ante todos ustedes, desenvolviendo el papel de candidata, así como lo han hecho ellos. Así que, ellas fueron las cinco finalistas, brindémosles un fuerte aplauso a todas. Ya en este momento, el jurado tomó nota de cada una de ellas, para poder deliberar quiénes serán las ganadoras. Invitamos a las otras candidatas, a la tarima, para que puedan hacerse presente, ya que el momento bonito de la noche ha llegado. Y es el hecho de empezar a ponerle nombre a cada uno de esos premios que están destinados este día. Vamos a invitar también a Jan Siguiera, quien será la encargada de entregar cada uno de los premios de esta noche. Gracias. 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 Me gusta tu respuesta. Vamos a dejar al jurado para que pueda deliberar quiénes serán las ganadoras de esta noche. Te traiciono un poquito, ¿verdad? Te traiciono un poquito, ¿verdad? Sí. Gracias. Soca-zún, ¿verdad? Sí. Soca-zún. Algo... gracias 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 mira la que pasó todo el tiempo dice que no quiere llevar la otra mira lo que le dije no es que yo era negativa es que era la media todavía no me ha soñado era la realidad de que yo pongo a llevarme yo le dije para Consuelo o hacer esta cantidad de aquí yo me encargo de sacarte la vez y me tocó no esperaba eso la vez y sinceramente no esperaba eso